El cordero rompió el quinto sello y bajo el altar vi las almas de los mártires muertos por la palabra de Dios. Has hecho mártires de mi familia. Puedo hacer lo mismo a la tuya. Pero Dios nos observa y nos juzgará por lo que hagamos ahora. Ya te dije que este mundo se acerca a su fin. Cada desaire, cada injusticia y cada elección revela nuestros pecados. ¿Y dónde nos han llevado? ¿Dónde os han llevado? Tus amigos han sido torturados. Por tu culpa, eres el único responsable de la muerte de mucha gente. El mundo está en llamas y es todo culpa tuya. ¿Valió la pena? ¿Valió? ¿Cuándo te darás cuenta de que no todos los problemas se resuelven a tiros? Cuando llegaste aquí, te di la opción de marcharte. No lo hiciste. Ante Dios te lo vuelvo a ofrecer por última vez. Baja las armas. Coge a los tuyos. Deja en paz a los míos. Y ve en paz. ¿Ir en paz? Eres un puto chalado. ¿Tú crees? Nunca tendríamos que haber venido. Ya sabes qué hacer. Recuerda. Recuerda. Dios observa. No juzgéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Coge a tus amigos y vete. Novato. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, novato. ¡Sheriff! Sube a la camioneta. No pienso irme. Hudson, sube a la camioneta. Se te ha ido la hora. ¡Sube a la puta camioneta! A veces es mejor dejar las cosas como están. Vamos. Señor, con el debido respeto. ¿Qué coño? No podemos abandonarlos. No los abandonaremos. Iremos a mi soula. Avisaremos a la Guardia Nacional y acabaremos con este sin sentido de una vez por todas. No. Me niego. No formaré parte de esto. ¿Oísteis lo que dijo? Harás justo lo que se te ordene, Brad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 ¡Suscríbete al canal!